Vamos a ver, copia esto, David. Si. Yo lo copio, porque si no lo copias. Vamos a ver. ¿No vemos los dos mismos colores? No, no. No son del mismo colores. Aquí voy a poner un código doble. Aquí voy a poner color y número 1 verde 2 rojas 2 rojas 2 rojas 1 verde Gabriel 1 negro 1 rojo 1 rojo 1 negro y 2 negros ¿Vale? 1 verde 1 verde 2 rojos 1 rojo 1 rojo 1 rojo 1 rojo 1 negro Entonces, ¿negras hay dos o tres? En total, en bolas digo, ¿no? Negra, 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 tres, tres, verde, verde, y esta roja, 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 roja. Y me piden que le hayan exatado. Una verde y hay dos. Una roja, hay dos, una negra, hay dos, ah, perdón, dos rojas y tres, una, dos y tres. Te perdón, Mariana, si quieres escuchar. Si no, a ti. A ti, 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 a ti. Ahora dos, hay. De dos hay. Dos negras hay una, dos rojas hay tres y dos rojas no hay ninguna. Y ahora me pregunto, calcula la probabilidad de rojo, verde, negro, único. Probabilidad de rojo, probabilidad de verde, probabilidad de negro, probabilidad de uno, probabilidad de dos. Si hay diez bolas, pongo bajo diez. Nadie va a aceptar mi festivo. Roja, hay cinco, cinco de diez. Verde, hay, lo estoy mirando aquí, dos de diez. Negra, tres. Ya digo. Uno, de diez, dos, cuatro de diez. Hasta mañana. ¿Vale? La oligo, la oligo, la oligo, la oligo es traigirán. Ah, llegando ya eso. Pues José, hay que comprarle unas, unas. El día no voy. ¿El qué? Una luné. No. ¿No? ¿El qué? A la luni. Hay que comprarle unas, unas gotitas, porque tiene otra en la... La luni ya no puede salir. No, hoy no puede salir, hasta el sábado no. ¿Es ok? ¿Un casco para todo el alma? ¿La hora? A la perra. ¿De qué iba a ir la cena? ¿De Batman? Uno, de Batman, dos. Batman, clásico. ¿El artismo? ¿El de Batman y Robin? ¿Eso que fue lo de... ¿Para la perra, para el domingo, que van a jugar? ¿Esa cola en la carrera? ¡Madre, madre! No. A ver. ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá! ¡Madre, mamá!